Sí, 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 aquí Pimpinero que se está cayendo, estás cayendo, si es que te vas a caer A ver si me dejaré estos chavales grabar un vídeo Bueno, 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 aquí estamos, no sé si se ve aquí bien, no, sí, no, no se ve aquí bien No se ve aquí bien, cambiamos de sitio, cambiamos de localización, uno, dos y tres Tantos años luchando, tantos años luchando Y viviendo con esta panda todos los días Sea invierno, sea verano, día y noche Y entendiendo y comprendiendo a la perfección Y estudiando muchísimo para poder hacer que en un par de días la gente se dé cuenta de lo sencillo que es Pero el problema radica en que caemos en el antropomorfismo constante Esto es lo que hay, ¿no? Una lástima, ¿no? Que haya tanta poca concienciación, todo el mundo se queja del abandono, abandono cero Pero si es que están devolviendo perros que se adoptan en protectoras, se los están devolviendo al mes porque no los controlan O sea, tiene que haber un objetivo principal que es que la gente aprenda la psicología de los perros Pero estamos tan obsoletos que sabemos las cuatro cosas El sí, el plazo, el adiestramiento, el negativo, el positivo Y la etología de campo, que es lo que realmente hace Que entendamos de verdad estos animales La estamos dejando de lado Aquí, todos los días, se ha aprendido, se ha estudiado Increíble para poder hacer que en un par de días se entienda la correa Se entienda todo su genotipo Se entienda todo su lenguaje corporal, toda su cabeza Que es una preciosidad O sea que esperemos cambiar un poco todo este concepto del adiestramiento El adiestramiento que se queda donde tiene que estar En las fuerzas de seguridad del estado En los perros de búsqueda Y en los perros de trabajo Que bueno, yo cada vez Pues me gusta menos Veo una exhibición de estas Y ya es que ya me lo sé, ya veo siempre lo mismo Los mismos perros, los mismos ejercicios Pero bueno, lo bonito es crear una simbiosis increíble con tu perro Con un grado antropomórfico Pero una vez que ya sabes de perros bien Y bueno, claramente no hace falta estar meses y meses Claramente no Entonces los problemas de conducta no existen Simplemente los perros hacen lo que nosotros les decimos Eso es el misterio Pero para aprender hay que venir Esto es más claro que el agua No se puede aprender de perro por el Facebook Igual que no se puede aprender a montar en moto por el Facebook también Entonces bueno, hay un montón de cosas que entender Oye, súper bonitas Y de explicar Pescadito aquí, pescadito aquí Hacer que el perro venga cuando tú se lo pides Con tranquilidad, con confianza Y esto se basa en tu iniciativa Tu estado de ánimo Tus ganas de entender El autocontrol Entender todas las frecuencias Todo nuestro comportamiento Que es lo que hace que estemos más calientes Que estemos más eléctricos Que estemos más inestables Mira cómo viene solo Porque confía en mí Confía en mi personalidad Y de eso se basa todo esto Es una pena que 4 no vuelva a llamarme He intentado hablar Y he hablado con algunos de ellos Y claramente tendrían que quitar un programa para poner este Que triunfaría seguro Porque nos encantan los perros En esta zona de Europa Nos encantan los perros Bueno, lo que puedo decir es que Es una lástima que no apuesten Es una lástima que me tengan Betao No lo entiendo Mientras siguen poniéndome las pulgas Y siguen enriqueciéndose Con un programa ya grabado hace 10 años Con Betacamp Es una pena Es una pena que no me den la oportunidad Por eso, bueno Por lo menos tenemos YouTube Hay que petar el canal Así que comparte los vídeos Suscribiros Meterle callita A ver si podemos llegar en este año Yo qué sé A 150.000 suscriptores Hay mucha gente perdida Que me asocia solo con Malas Pulgas Y para mí Malas Pulgas es el pasado Aunque le sigan poniendo Y aún así Hay gente que me sigue llamando Que lo acaba de empezar a ver Es sorprendente Es sorprendente Aunque para mí Son mis principios televisivos Ya veis que ahora me desenvuelvo Mucho mejor en la tele ¡Ja, ja, ja, ja! Marco Roma Gallardo Romita guapo A ver si te viene Y nos hacemos aquí Una quedadita buena Y hablamos de muchas cosas Es lo que hay Es una lástima Que las teles no apuesten Espero que al final No pongan un adiestralador en positivo Haciendo el Bobolainas Y que podamos seguir nuestra película Pero bueno Mientras tanto tenemos YouTube Que insisto Jamás me he llevado nada De malas pulgas De drogas de imagen Y los de la 1 Es una lástima Que de repente Con un contrato en vigor Hasta diciembre Sin ninguna explicación Me han quitado Teniendo audiencia Así que bueno ¿Qué vamos a esperar? Yo ya no me creo Ni me espero nada Así que bueno Seguimos YouTube Seguimos aquí Y bueno Esto es lo que hay Para mí realmente es una lástima Es una lástima Porque haríamos un programa maravilloso Y por ahora Bueno pues Tenemos la plataforma de YouTube Por lo menos para quejarlo Por lo menos para poder decir Lo que queramos Sin necesidad de De tener a otras personas Que nos digan Cómo tenemos que hacerlo Aquí somos libres Entre comillas Somos libres Y bueno Fue una pena Fue una pena Que de repente La 1 A finales de agosto Dijese No, no No vamos a seguir Claramente Teniendo que pagar Hacienda una pasta No habiendo cobrado Tantísimo tanto Ahora pues Hay que pagar Hay que pagar Un anticipo Que se pidió al banco Porque tardaba muchísimo En pagar Hay algunas anécdotas Que contar Que esa me las quedo para mí Y estos tienen que comer Claramente Yo vivo de las clases No vivo de la renta De la televisión Como mucha gente Se cree Mi percepción de las cosas Es que Al final son negocios Y hay muy poca ética Hay muy poca ética En televisión Y realmente Cuando Luchamos por malas pulgas Que yo insistía mucho Que hay que hacer un programa No tan estético Televisivo Y ellos muchas veces Pues se enfocaban demasiado En poner cositas de colores En vez de dar informaciones reales Ahora Yo quiero dar informaciones reales Y hacer ese Ese docu película Que es tan importante para mí Y explicando bien El cerebro del perro Explicando bien Nuestro sistema Lo que nosotros pensamos del perro Lo que el perro capta de nosotros Para poder crear Esa simbiosis Brutalísima Y que la gente No tenga los mal llamados Problemas de conducta Que de eso se trata Porque el 95% de la gente Tiene un perro Que tiene ansiedad por separación Que se le escapa Y uno controla la correa Siempre son las mismas llamadas Más o menos Entender bien el genotipo Del carácter Para saber Qué perro Metemos en nuestra vida Si nosotros somos sedentarios Si somos más nerviosos Si somos más agresivos Si somos más subisentes Si somos más tranquilos Hay que hacer Esa simbiosis brutalísima Durante tantos días Durante tantísimo tiempo Saliendo del antropomorfismo Os aseguro que al final Habla su idioma a la perfección Y no se trata De que el perro Pierda su identidad Haciéndolo Una máquina De adiestramiento Sino Que el perro Nos pueda hacer caso Por nuestra personalidad Por nuestra iniciativa Por nuestra fuerza mental Porque al final Todo se basa En tener una fuerza mental Interior Interior Para entender Que el perro No entiende De suposiciones No puede pensar En abstracto Es instintivo total Con algún grado Evidentemente De conciencia primitiva Pero esto es lo que Hay que llegar a entender Entonces la gente Quiere aprender La psicología del perro Diciéndole un truco Esto no se va a hacer trucos Esto Mucha de la culpa La tienen Muchísimos administradores Que insisten Con los trucos de parque Si haces esto Ocurre esto Si haces lo otro Ocurre lo demás Y esto No va así Hay que entender Toda la expresión De la cabeza De los ojos Del entrecejo De las orejas Cada genotipo De cada individuo Es muy importante Saber Por qué cada individuo Es diferente A pesar de la raza Y sobre todo Entender mucho más Que es mover la cola Esa alegría Mover la cola También puede ser No te acerques a mí También Hay muchas variantes De mover la cola No es solamente Que mueve la cola Y estoy contento Pues no Hay movimientos de cola Que son O te vas O te muerdo Para proteger la comida Por ejemplo Mover la cola muy rápido Ta 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 Poder significar Un montón de cosas Y para eso Hay que venir aquí Dos, tres, cuatro días Para entender a la perfección La psicología de los perros Y un besito muy grande Y si quieres ser tu perro Aprenda lo que piensa Y no lo abandones Nos vemos Hasta luego Hasta luego Chao, chao 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 Gracias por ver el video.